¿Cómo hacer pastel de queso japonés, de los que tiemblan? En una olla, añadimos la leche, la mantequilla y el queso crema. Lo ponemos a calentar a fuego medio, removiendo hasta que el queso se haya deshecho y la mezcla esté a temperatura ambiente. Vertemos en un bol, añadimos las yemas de huevo y mezclamos. Añadimos la harina tamizada, cuando esté bien incorporada, reservamos. En un bol, añadimos las claras de huevo. Usando un batidor de pie o de mano, empezamos a batir las claras. Cuando éstas tengan una textura espumosa, añadimos el azúcar de forma gradual. Seguiremos batiendo hasta conseguir un merengue de picos semifirmes. Ahora viene la parte más delicada. Añadimos un tercio de las claras de huevo y le damos unos toques para que se suelten. Y mezclamos con movimientos envolventes circulares. Añadimos la masa a un molde de 18 centímetros. Si el vuestro, como el mío, es de dos piezas, envolverlo bien con papel de aluminio y lo horneamos al baño María.